Ya lloré, todo lo que iba a llorar, ya yo lo lloré, por una mala mujer, María Lola, ya su amor ya la olvidé, ya yo la olvidé, María Lola se fue, María Lola murió, dígale, dígale que ella ya la olvidé, cuéntale, cuéntale que para mí murió, ay nuestro amor se fue volando con el viento, se fue tan lejos como la distancia, a nuestro amor no le saque ganancia, solo una pérdida que pague lento, no pongas cara de que duele, deja tu ñato no hay quien te consuele, por el camino hay más mujer, y ando caminando y bajando, María Lola se fue, María Lola murió, dígale, dígale que ella ya la olvidé, cuéntale, cuéntale que para mí murió, se fue que yo. ¡Gracias! Ella se fue y me dejó llorando, María Lola tú no pienses que por qué estoy esperando, ella se fue y me dejó llorando, por el camino hay más mujeres sigo caminando, ella se fue y me dejó llorando, fue ese fugo, con uno más feo que yo, ella se fue y me dejó llorando, de sus besos, su cariño, yo me seguiré olvidando, ella se fue y me dejó llorando, María si se me fue, ella de sin regreso, me grita no seas tan mala, María no me hagas eso, situaciones de la vida, que tú puedes entender, y así es que lloran los hombres, cuando te den dos no me hubieses, oe, 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 María Lola murió. Dígale, dígale que ya yo la olvidé, ya la olvidé, cuéntale, cuéntale que para mí murió, se fue, ella de sin regreso, no fue, se fue, se fue y no regresó, se fue, ella de sin regreso, solo triste, todo y solo, María Lola me dejó, se fue, ella de sin regreso, dígale, dígale que ya yo la olvidé, Esto es, esto es Tu compañía Esto es, que ya no fue Y ya tenedó Y tú, pide Pa' que no, señor, pide No respeta A nadie María Lola se fue Oh, eh, oh, eh María Lola Y yo, eh, oh